Música Fueron liberadas 18 de las 40 personas que habían sido detenidas en Aquila el pasado 14 de agosto, confirmó el secretario técnico del Consejo de Seguridad Pública de Michoacán, Armando Ballinas Mayes. 18 de 40, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí. Informó que estas 18 personas fueron escoltadas por fuerzas federales desde el penal de Veracruz hasta el municipio de Cualcomán, donde decidieron quedarse por motivos de seguridad. Sí, ya van en camino, ya van en cartera, ya van escoltados para quedarse en Cualcomán. Seguramente ellos decidieron no irse hasta Aquila, sino quedarse ahí. Las otras 5 personas que fueron detenidas en Aquila el pasado 14 de agosto con orden de aprehensión siguen recluidas en el cerezo David Franco Rodríguez de Charo, Michoacán, donde son procesadas por los delitos que se les imputan. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.